¡Sáname, Señor! ¡Sáname, Señor! Paz y bien para todos en este martes 9 de febrero cuando nos reunimos en un programa más de esta temporada ¡Sáname, Señor! Cuando justo esta semana, pasado mañana celebraremos la Jornada Mundial de Oración por los Enfermos a propósito de las apariciones de la Virgen María, Nuestra Señora de Lourdes en este bello pueblito francés en el sur del País Galo allí le habló a Bernardita Subirú y le dice que excave en la tierra y encontrará el agua subterránea probablemente del río vecino, el río Gabe que cuando se tiene con fe esta agua y la apropiamos para nuestra vida es sanadora pero hablemos de una palabra que me parece muy importante para nuestro trabajo de sanación y de curación interior hablemos del verbo relativizar yo siento y lo digo con mucho cariño que muchos de los sufrimientos de la vida es porque como lo hemos enunciado en otros momentos maximizamos las tristezas y minimizamos las alegrías de la vida lo diré de otra manera absolutizamos una situación coyuntural una circunstancia puntual de la vida y cuando uno absolutiza una prueba, un conflicto, una crisis siente que el mundo se le viene encima se enferma no solamente físicamente sino y sobre todo psíquica y emocionalmente hoy te pregunto aquellos grandes sufrimientos que has tenido en tu vida que te parecían absolutos la muerte de un hijo, de una mamá una enfermedad que te dijeron que parecía terminal y que luego fue un diagnóstico que se pudo subsanar un divorcio de tu pareja la pérdida del empleo en esa empresa cuando tú dijiste se me cerró el mundo se me acabó la vida y han pasado ya tres años ocho años de esa circunstancia descubres que sufriste con gran intensidad quizás porque absolutizaste esa situación límite de tu vida y se te olvidó reconocer, descubrir que todo tiene el paso de la contingencia de la temporalidad porque todo sucede en la dimensión temporal y lo que hace siete años lo que hace tres años te parecía que era el fin de tu vida hoy descubres que claro fue una circunstancia una situación dolorosa pero que luego pudiste superar hoy te invito para que reflexionemos profundicemos de una manera sabia sobre este verbo relativizar en la vida y no dejemos que una prueba un dolor puntual se vuelva un absoluto en nuestra existencia de hecho soy un convencido que una grave y frecuente equivocación que cometemos los seres humanos a lo largo de la vida es cuando absolutizamos el momento puntual y por ejemplo con la muerte de un ser querido decimos se murió la alegría de mi vida se murió el gusto por existir ya no quiero vivir más nos enterramos nosotros con esa situación olvidando lo que Jesús señala con gran sabiduría dejen que los muertos entierren a sus muertos en otras palabras dejen el pasado en el pasado no vivan actualizando una situación difícil de hace X cantidad de tiempo no la actualicen al hoy de su vida robándole alegría y paz a sus corazones hoy te propongo que descubras que todo es efímero que todo en la vida es cambiante mira el álbum de familia y si ves la foto del día de tu nacimiento de tu cumpleaños cuando tenías dos años de vida la foto cuando saliste del preescolar cuando saliste de tu escuela primaria de tu escuela secundaria de tu universidad de tu matrimonio te vas a dar cuenta que la vida es cambiante dinámica y que lo que para mí me parecía lo más terrible un examen de matemáticas el noveno grado de secundaria y me traumatizó hoy es simplemente una anécdota del pasado lo que me parecía una entrevista de trabajo la primera que tuve antes de empezar en la empresa en la que llevas 20 años te parecía lo más terrible y lo más estresante hoy es simplemente parte del anecdotario de tu vida relativiza aprende a descubrir que la vida tuya y la mía se mueven en la coordenada en la dimensión del tiempo y que nada ni lo malo sobre todo eso ni lo bueno permanece como una eterna tristeza o eterna alegría en tu vida te propongo como hacemos siempre tres claves y es una propuesta sobre todo pedagógica para que te quede una enseñanza práctica para tu vida te propongo tres claves que nos van a ayudar a relativizar lo primero no absolutices nunca estas tres palabras nosotros los otros o lo otro nosotros como yo los otros como las personas los demás a quienes amas o lo otro como las cosas los bienes terrenales el dinero esto es una verdadera trampa en la vida en la que fácilmente muchísimas personas pueden caer porque absolutizan su imagen absolutizan el amor de otra persona o absolutizan la posesión tranquila y serena y abundante de bienes o de dinero y cuando estas realidades fallan hablaron mal de mí mi imagen me dejó de querer esta persona a quien tú amas y es importante para tu vida o simplemente perdí esta casa perdí este negocio perdí este dinero te sientes terrible te sientes frustrada te sientes muy mal piensas que la vida se te acabó y eso no es verdad no absolutices no le des el lugar primero en tu corazón a ninguna de estas realidades porque vas a enfermarte con seguridad porque esa persona no te tiene en cuenta porque habló mal de ti porque te hizo quedar mal frente a tu familia tu imagen tu yo tu ego o porque ya no me quiere ya no es importante me cambió por otra persona ya no me dedica tiempo ya no es afectuosa esos primeros años de pareja fueron perfectos y ahora no no absolutices a una persona menos los bienes que hoy los tienes y por un mal negocio o por otra circunstancia los puedes perder aprende a vivir con paz disfruta de ti mismo disfruta del afecto de los demás disfruta del otro las cosas y el dinero pero no de manera absoluta relativiza todas estas circunstancias o situaciones en tu vida pero hay una segunda clave que yo te invito a que descubras hemos vivido tiempos de pandemia muy fuerte vamos a vivir pasado mañana la jornada mundial de oración por los enfermos con más de 100 millones de contagiados por el virus y las estadísticas y probablemente mucho más de esto pero aprende esta palabra este mal momento también pasará te lo repito lenta y cadenciosamente este mal momento de la enfermedad de la situación económica laboral familiar pasará el tiempo es el mejor amigo a la hora de permitirnos descubrir que lo que hoy vives 9 de febrero de 2021 es simplemente una fotografía instantánea un momento un momento puntual en la gran película de tu vida y este momento que anoche justo no te dejó conciliar el sueño este momento que te ha hecho en la última semana inapetente esta circunstancia que te tiene desde hace varios días como con una tristeza un desengaño una decepción interior esto también pasará relativiza es una poderosísima palabra a la hora de sanarnos de heridas interiores de enfermedades emocionales de relaciones tóxicas de dificultades económicas de conflictos de relación de incomprensiones continuas con las personas con las que convives este mal momento pasará esto no es definitivo que sufres que te sientes mal todo eso es verdad todo eso es cierto pero esta circunstancia puntual no la puedes absolutizar si no la volverás una fuente fecunda de sufrimiento en tu vida no lo quieres hay sufrimientos que puedes evitar evita este no puedes evitar no sé la muerte de un ser querido no pudiste evitar el enfermarte no pudiste evitar el perder tu trabajo pero evita que estas circunstancias absolutizándolas se vuelvan más traumáticas más dolorosas más difíciles todo esto pasará pero bueno hablemos de una tercera clave que nos va a ayudar muchísimo en la vida todos citamos un pensamiento muy bello de la mística española Teresa de Jesús cuando dice nada en la vida te turbe nada te espante todo se pasa Dios no se muda la paciencia todo lo alcanza quien a Dios tiene nada le falta solo Dios basta esto es verdad solo Dios basta solo Dios permanece yo recuerdo en los años de estudios secundarios leíamos aquellos filósofos profetas de la muerte de Dios que hablaban en un discurso de sospecha desde la racionalidad filosófica sobre si Dios existía y recuerdo un famoso filósofo Federico Nietz decía Dios ha muerto que vive el hombre recuerdo que después de todos sus discursos Federico Nietz que fue un buscador en el fondo de Dios en su vida un buscador con angustia de la trascendencia al final de su vida depresivo pobre abandonado muere y alguien se acerca a su tumba y recordaba esa frase de él Dios ha muerto que vive el hombre y le colocó una sencilla frase esto es una anécdota y le coloca Federico Nietz ha muerto Dios sigue viviendo Dios permanece la verdad es que tú y yo somos contingentes somos efímeros transeúntes en esta aventura de la vida los árboles las flores la hierba los animales el hombre todo pasa el único que permanece es Dios hoy te invito a que descubras que Dios que permanece que Dios que es eterno que Dios que sostiene tu vida que Dios que solo bondad y amor que Dios siempre ha estado a tu lado te lleve a hacer una reflexión más tranquila de tu vida y a preguntarte esto por qué he sufrido tanto en mi vida por qué me he angustiado sin necesidad por qué me he preocupado por pequeñeces cuando al final de la vida descubriré que Dios siempre estuvo a mi lado que Él nunca me abandonó que por más que viví y padecí pruebas Dios siempre me levantó cuando estaba caído Dios me permitió superar toda dificultad hoy te repito eso sufres sin necesidad y al final de la vida el último día de tu existencia te darás cuenta me preocupé innecesariamente porque Dios que permanece eternamente siempre estuvo a mi lado sanándome levantándome liberándome consolándome iluminándome fortaleciéndome sacándome amorosamente adelante tomado de su mano paternal te diré como alguna iglesia hemos oído pare de sufrir no porque no hayan sufrimientos en la vida para de sufrir porque si relativizas todas tus dificultades de hoy quizás habrán dolores en tu vida pero estarán muy menguados muy disminuidos y aprenderás que la confianza en Dios que no falla es más grande infinitamente más grande que todos tus problemas y que todos tus sufrimientos del hoy de tu vida 2021 permíteme que ore por ti por tu familia por las intenciones que colocas en los comentarios me tomo el trabajo de leerlos todos un par de días después de que hemos hecho esta reflexión y le digo al Señor bendice a las personas que ponen de presente su familia su vida sus necesidades en estas reflexiones y con todo cariño como bautizado y sobre todo como sacerdote oro por ti y permíteme que te dé la bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén paz y salud para todos dale click en me gusta suscríbete si aún no lo has hecho y selecciona la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos ¡Suscríbete al canal!